Importantísimo. ¿Cómo me la pongo? Porque yo veo que la gente la lleva y no sabe ponérsela. La llevan mal puesta y al final no están haciendo nada. La mascarilla es súper importante. Tiene una parte que es como un alambre que se ajusta sobre la nariz. Lo ponemos en la línea media, presionamos justo en la nariz y la ponemos en la cara. Y la parte inferior la ponemos rodeando la barbilla de tal forma que el cierre quede completamente hermético. Porque si hay fugas, al final nuestros aerosoles están saliendo por aquí. Si esto no lo hemos ajustado, saldrá por aquí, saldrá por abajo porque hay gente que la lleva así, abajo está aquí abierta y al final todo está saliendo por aquí. Entonces la efectividad de la mascarilla baja, ¿vale? Por tanto es muy importante ajustarla, ¿vale? De forma hermética y una vez que la tengamos así, ajustar las tiras, ¿vale? Las tiras trae dos. Generalmente una la vamos a poner en la parte más posterior, ¿vale? Y la que está en la parte de abajo, ¿vale? Envolviendo bien la vamos a llevar hacia arriba, ¿vale? Y ajustaremos de tal forma que no sea cómodo, ¿vale? La gente se queja de que la mascarilla es incómoda, de que me molesta, de que no la aguanto. Yo me paso seis horas con la mascarilla en un quirófano y ni me entero de que la llevo puesta. Estoy muy acostumbrado, ¿vale? El problema es que la gente no la pone bien. Si tú no la pones bien y no gastas un minuto o dos en ponértela bien, va a rozar, se te van a empañar las gafas, vas a estar incómodo y al final lo que vas a hacer es manipularla continuamente, ¿vale? La mascarilla se pone bien, se deja bien puesta y no se toca más. No es necesario tocar más la mascarilla. La mascarilla puedes convivir con ella perfectamente y no te va a molestar. Si la has puesto mal, sí vas a estar incómodo y la vas a tocar, ¿vale? Una vez que tú la has puesto, os voy a explicar cómo se debe usar después.